Los regidores del ayuntamiento, la mayoría, se fueron en un viaje y la síndica municipal se fueron a España y a Portugal. Hace ocho días acudimos aquí a solicitar información sobre los gastos, sobre los servidores públicos que están en este viaje, porque es información que no se dio a conocer, simplemente avisaron que irían a España a capacitarse, invitados por un tipo de escuela o asociación. Entonces, como recordarán, hace ocho días estuvimos aquí solicitando información y derivado de las declaraciones del presidente municipal, en donde expone que él no es la autoridad responsable, que para qué le preguntamos a él. Nosotros nos surgió una duda si íbamos a obtener una respuesta y es por eso que estamos aquí, de nuevas cuentas solicitando la información. Y en este escrito le decimos al presidente municipal que, derivado de las declaraciones que él hizo a los medios de comunicación, las transcribimos, en donde dice que él no tiene la responsabilidad de informarnos. Nosotros consideramos que es necesario precisar que la solicitud de información que le dirigimos al presidente municipal se la hicimos a él porque es su gobierno municipal quien administra, a través de la Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor, los recursos públicos municipales. Y es a través de dichas dependencias del gobierno del municipio de Chihuahua, de donde salieron los recursos públicos para pagar el viaje a España y a Portugal de los regidores, la síndica y desconocemos si viajan más servidores públicos. Recibimos una notificación vía correo electrónico de la Plataforma Nacional de Transparencia, que ellos ingresaron nuestra solicitud a la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, consideramos que pudiera iniciarse una estrategia dilatoria a nuestra petición, ya que cuatro días hábiles después de presentado el escrito inicial, se nos notificó por correo que la solicitud había sido generada con éxito. Hoy se cumplen ocho días desde que los regidores y las síndicas salieron de la ciudad y el pueblo de Chihuahua no sabe con claridad y transparencia cuánto dinero nos está costando dicho viaje. Es por eso que de nueva cuenta acudimos al alcalde y esperamos que su respuesta en esta ocasión no sea evadir la responsabilidad que tiene de cuidar el dinero y de transparentarlo. presumieron que somos del primer lugar en la transparencia en el país, pero pues en la práctica vemos que eso no es así, porque podríamos cumplir con los reglamentos, pero si a los ciudadanos se nos niega el derecho a la información cuando acudimos al alcalde, pues eso evidentemente quiere decir que no estamos en los primeros lugares de transparencia del uso de los recursos públicos y que los ciudadanos pues no tienen la claridad de dónde acudir, los ciudadanos no sabrían a qué funcionario público dirigir una petición, entonces si aquí a su oficina llega una solicitud de información, pues creo que eso bastaría para que se respondiera de una manera fácil, sencilla, clara, eficaz y no andar burocratizando la información pública, porque así nos podrían llevar, podrían decirnos que esta solicitud ya se dejó en transparencia, en 15 días podrían decirnos que requieren más información, en otros 15 días podrían decirnos que no era el sujeto obligado y así podrían pasar los meses y nunca vamos a saber en qué se gastó el dinero, cómo se gastó el dinero, quién decidió qué funcionarios públicos iban, cuáles fueron los resultados obtenidos y es por eso que pues le solicitamos al alcalde que nos conteste de una manera sencilla cuánto dinero es, qué servidores públicos fueron y quién tomó la decisión de que esos servidores públicos fueran a Europa a esta capacitación. Gracias.